Hola a todos, aquí Mordis1983 comentando un nuevo gameplay de... ...de Alive. Estamos en el capítulo 4, lo habíamos dejado aquí cuando estos zombies de aquí abajo me desolvizaron. Nada más vaya... A veces os voy a dar... Joder, es que me marca ahí, pero no sé subir. A que me matan otra vez. Y me apunto lo que se me da. Revienta a este antes que me vengan todos. Toma. Joder, vino una traída de ellos. No van a matar, fijo. Y encima se levantan. Anda, ¿en serio? Uff. Recupera. Venga, venga. Cabrones. Venga, chato ahí. Dios. Me matan. Me mata, me mata. Uff. Fuera. Fuera. Uff. Qué burro soy. Y es que... A saber qué hay que hacer. Pero claro, una vez que me caigo aquí, ¿dónde tengo que tirar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Por dónde subo? Muérete, tío. Espero que te caigas. Dios, que me... ¡Mátame, mátame, mata! Me mordiste, tío. ¿No vengo? A puto un lado. Y se levanta, tío. Y se levanta. ¿Qué es el supermano? ¿Qué es? Vale, la pierna es que toma el brújulo. A ver, cerda. Toma. Muerta. A ver, me marca aquí. Vale. A la primera, macho. Y antes, cuando estaban ahí los putos zombies... Uff. A ver, se salta. Ernest Kitty Follo. Vale. A ver, ¿qué hay aquí? Cartel. Otra plataforma. Un zombie ahí en el suelo. Zopenko. Eh, qué miedo, como que caiga. Uff. ¿Y ahora? ¿Qué tengo que hacer? Ah, no pasan. Vale. Por si acaso. Entrada a Seattle. 4 de julio del 86. A las 7 y 22. Venga, chicos. Ahí abajo hay un zombie. Tiene que tener algo interesante. Eh. A ver. Un DNI, por ejemplo. Ah. Un papel con un mapa manuscrito hacia el punto seguro. Venga, vale. A ver. Para hacer un salto de rebote, pulsar y después el botón va allá. Vale. Vale. Uff. Con lo impreciso que es. A ver. Salta, coño. A ver. A ver, saltamos. Contra la pared. Luego pulsa A y de nuevo, justo antes de golpear la pared. O sea, justo antes, ¿no? Mierda. Tarde, tarde. A ver, justo antes. Eh. Vale. Uff. Salta. Vale. Arriba. Izquierda. Pero se va a caer fijo. No. Vale. Hay una escalera en casa. Dios. Por aquí no puedo tirar. Salta. Uff. No me maté de milagro. Tengo que coger carrería y saltar antes de llegar al fondo. Eh. Vale. Uff. Vale, vale, vale. Cuando vayas a aterrizar para rodar el LT, vale. Ahí vamos. A saco. El LT. Vale. Bueno, a ver qué hay por aquí. A la ventana me piro yo. Vale. Hostia, ¿habrá alguien dentro de esta casa? Me voy a amarronazo. ¿A ver qué hay en el suelo? Una mujer. Hostia, y eso que está ahí se levantará, ¿no? No. Está muerto, ¿eh? Una caja de música. A ver qué hay aquí. Vamos por fuera. Oh, oh. Qué miedo me da. Hay que saltar, ¿no? Con la suerte que tengo me caigo. ¡Oh! Mierda. Y ahora como escapo. Me matan, me matan, me matan. Me matan. Sube. Cabrón, sube. Estoy muerto. Más que muerto. Joder. Qué cabrones. Bueno. A ver, a ver, ¿eh? Volvemos a la... A ver... A ver... Mierda, volví a caer. A ver qué hay aquí. Me piro, me piro, maricas. No, me matan. No puede tardar de nada, ¿eh? Venga, otra vez. Vale. Vale. A ver, ¿qué tengo que hacer? Aquí dentro, qué juego que puedo hacer ahora. No hizo un rival. Una página perdida del diario. No sé para qué vale, pero mola. Bueno. Hay que saltar encima de la... A ver, salta. Vale. Carrería y a ver si llegamos hasta la calaza. ¡Epa! La siguiente. No te caigas, por Dios. ¡Uy! ¿Y ahora? El cable, supongo. Sí, no me queda otra, así que... Vale. ¡Ega, tú puedes! ¡Uha, uha! ¡Uha! Vale, un botiquín cuando no lo necesito. Vale. Un logro, anda. He encontrado un revólver del calibre... 38, supongo, porque no me dejó ver el puto logro. Bueno. A ver qué pasa ahora. No sé si deberías hacerlo. No sé si deberías hacerlo. ¿Qué tengo que hacer aquí? Las cartas de los rápidos, más suaves, en la práctica están en camino a la profesión. A ver. ¡Eleven! Una vez, otra, otra, otra. Bien hecho, compañero. Ahora tendrás que mostrar tu puntería. Trata de darle aquella lata... Eso será fácil. ¿Dónde está la lata? ¿Qué lata y cómo se dispara? A ver. Cuéntame tu vida, pero no me contaste nada. A ver. En este botón no. En este otro tampoco. Empujo la lata. Ah, no. Es aquella que está ahí adelante. Vale. Igual necesito... Munición o algo así, ¿no? No. Nada. Munición aquí, a ver. Más doce. ¿Esto recarga o qué hace? Ahí, aquí no. Nada, aquí tampoco. ¿Cómo se dispara? Vale, sí. Saqué el arma. Vale. A ver. Ahora dispara, campeón. ¿Este botón? Vale, ahí. Dios, qué puntería. Ahora. A ver. Al cuervo. No lo puedes poner más difícil, ¿no? Ahí. Nada, casi. Uf. Vale. Tomás bien, pues. Ah, que mira. Hay un colega. Está sujetando el postre ahí. Bueno. Voy dejándolo. Ya sabéis. Like. Favoritos. Si no estáis suscritos, suscribíos. Y bueno. Hasta el próximo capítulo. Esto promete. Chao.